¿Quién no ha probado y disfrutado una refrescante Fanta bien fría? La historia de su creación es increíble, y estamos seguros de que disfrutarás este video, y porque no, saldrás al refrigerador a buscar una Fanta helada. Varias compañías estadounidenses tenían una relación comercial con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, siendo Coca-Cola una de las compañías que por ninguna razón quiso renunciar a sus privilegios y posición en Europa, y específicamente en Alemania, cuando comenzó la guerra entre estos dos países. Para ese entonces Coca-Cola vendía unas 5 millones de botellas al año en Alemania, donde tenía alrededor de 43 fábricas, y gozaba de la aceptación general de los alemanes, de hecho, muchos de ellos aseguraban que Coca-Cola era una marca de bebida local. Max Keit era el hombre a cargo de Coca-Cola GmbH, la filial germana de la empresa, cuando a finales de 1941 se interrumpió definitivamente el suministro desde Estados Unidos del jarabe con el que se elaboraba el refresco. Dadas las circunstancias, sin poder seguir elaborando Coca-Cola, decidió inventar un nuevo producto. El objetivo de este nuevo producto era utilizar las plantas que estaban sin producción por la falta de la materia prima para producir la bebida. Se hicieron varias pruebas para obtener la fórmula del nuevo producto, pero esto dependía de los productos existentes a los que pudieran acceder en sus bodegas. Así que se hizo una mezcla de pulpa de manzana empleada en la fabricación de sidra, subproductos de la industria del queso, y endulzado con sacarina y un pequeño porcentaje de azúcar. Así, a base de excedentes e ingredientes de baja calidad, nació la bebida que debía reemplazar y llenar el hueco que dejaba Coca-Cola, y no solo eso, debía ser tan deliciosa que pudiera desviar la atención de la falta de la Coca-Cola en ese momento. Ya definida la bebida, Kate debía encontrar un nombre que fuera impactante y llamativo. Decidió entonces hacer un concurso entre sus empleados. El ganador fue Joe Nip, un vendedor que propuso el nombre Fanta, que se deriva de la palabra fantasía. Este nombre cautivó a los directivos y bautizaron este nuevo producto con este nombre. Inicialmente, existía escepticismo frente a la aceptación del producto, pero al contar con el respaldo y comercialización de Coca-Cola MBH, el lanzamiento superó todas las expectativas, con 3 millones de botellas vendidas en 1943, su primer año de vida. Después de la guerra, una nueva Coca-Cola GmbH fue restablecida por la multinacional estadounidense y esta adquirió la marca Fanta. Como puedes ver, uno de los refrescos más famosos y consumidos en el mundo surgió en plena guerra mundial, como una alternativa que cautivó a millones de consumidores. Después de esta historia, ¿no te apetece una Fanta bien fría? Esperamos hayas disfrutado de este video. Hasta la próxima.